Odio este puto boss y a Margit con todo mi ser... Tipo, simplemente ataca. Simplemente ataca. ¿Por qué tienes que pausarte en medio de la animación? Ataca. Y esa mierda, eso no es un ataque real. ¿No puedes detener... ...el brazo en medio del aire así? El arma pesa, ¿sabes? Muere, puta. Me queda una fan-dudder. Yeah. Vale, viene esto por aquí. Vamos a matar a Morgoth, eso sí. Contra Leto no le he invocado hasta ahora. Hola, boys. Vamos a ello. Eh. Uh. Es que es increíble que... ...una voltereta y un Blockhouse Tepi todavía me dé. Odio este puto boss y a Margit con todo mi ser. Tipo, simplemente ataca. Simplemente ataca. ¿Por qué tienes que pausarte en medio de la animación? Ataca. Termina el ataque. Sangrado Balancer. Cuidado con la explosión, boys. Sí. Mmm. Uh. Eso no me ha dado porque no me estaba apuntando así, ¿no? Bien jugado, chicos. Y la gente lo dice. Tipo, que vale, que sí, que es como lo que hace a los bosses interesantes, pero que hay tal cosa como el movimiento natural, ¿vale? Por mucho mundo de fantasía que sea esto, porque mucha gente cuando te quejas de cualquier cosa, por ejemplo en World of War, que la gente se queja de que el lore ahora es una putísima mierda, y con razón. La gente dice que es que no es realista, que una figura de la horda en concreto actúe de cierta forma a veces. Pues la gente dice, oh, claro, no es realista, claro, como los dragones y las hadas que salen en el juego sí que lo son. Y es como, vale, sí. El juego es de fantasía, pero aún así espero que las cosas caigan hacia abajo. Espero que haya nubes en el cielo. Espero que las personas respiren algo en el aire que les ayuda a permanecer vivos. A menos que una raza tenga esa habilidad especial, no se pueda respirar debajo del agua. Hay cosas que simplemente tienen que ser así, porque es que si no, no hay terreno sobre el cual construir la fantasía. Y esa mierda, eso no es un ataque real. No puedes detener el brazo en medio del aire así. El arma pesa, ¿sabes? Ah. Ahí, coño. Estoy buscando el culo de este hombre. Es muy inalcanzable el culo de este hombre. Ahí. Ah. Muere, puta. Me he quedado una fandader. Tengo que comprarle más apaches. No me molesta a mí hacer el turno de noche. Voy a matar a este men. Cuidado con eso. Ah. Uh. Hace un poco de daño. Vale. Que no cunde el pánico. Lo tenemos. Pues no me sobraban los cuchillos precisamente. No, 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 no Es muy peligroso Esta persona Pero es que quiero matarla Porque quiero la katana Eso era el grito Puta Ay, ay, qué poquito daño hago Y cuánto daño hace él Tengo algo Hay que tirarle Ahora Es muy coñazo Pero necesito matar a este tipo Ok Quiero mucho la katana que tiene Fantástico Esta persona no tiene poise Así que mientras que no me destroce Con ríos de sangre Que es muy plausible ¿Veis? Va a intentar hacer ríos de sangre Pero no debería salirle Porque no tiene poise Si le estoy atacando Tengo eso también Por si acaso Sí, hace un poquito de daño Podría incluso decirse Como nuevo Ese bicho me ha agregado a mí Creo que no A ver si estoy Nuevecito Podría decirse Faco Déjame en paz Debe hacer un R1 Estoy vivo Estaba completamente seguro De que ese era mi fin Déjame en paz, porfa Gracias Me hizo caso A veces solo hay que pedirlo, por favor Dale puta Haz tu cosa Bicho Que me he utplayado Que el ataque en roll De las dobles katanas Es una locura Me cago en todo Ay, 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 ay Muérete por dios Easy money Sí, es un enemigo duro Gracias por la máscara Nerd Iluso Sí, sí Zwei es infinitamente mejor Que Gran Lanza Lo único que digo Es que el Mind Game Si es que lo quieres llamar Mind Game El 50-50 constante De, oh, voy a hacerte Este O voy a hacerte Este ¿Cuál de los dos te voy a hacer? Eso es exactamente lo mismo Con Fue que con la otra Y de nuevo Podemos jugar si quieres A piedra, papel, tijera Y que gane el que tiene machorra Que gane el mejor Mind Gamer No va a ser divertido Vale, esto va a ser un combate de mierda Porque voy muy under level Para esto Pero bueno Tenemos en grada Esperaba que hiciese Bastante más daño De De sangrado Y aparte Se supone que el sangrado Hace El 10% De la vida del boss Eso no es el 10% Tipo ni de coña Si monta El Pie ahí arriba Ya sí que la he boleado Vale Eso no me ha dado Vamos a necesitar una estrategia Un poco mejor Vale Vale Nice GG Lo sé dos No sé dónde demonios estoy fijando Pero no es donde quiera Por poco me cocina Tiene que estar a puntito el proc de sangrado La cámara del gigante es un poquito caca No me he fijado en que había una bola de fuego ahí Wow DS3 ¿Dónde? ¿Por la cámara pocha? Sí me temo que eso está en todo esto Uy guau Alguien ha pillado Se le ha caído el gigante encima Ah Era nuestro Señor con Putrefacción roja Y se ha ido sin aplicar la putrefacción roja No tendrás un aliento de Dragón De putrefacción Por algún casual Por ahí ¿Verdad lobo? Bueno lobo Soy nivel 71 Y tengo más vida que tú Vale Un proc más Y hemos ganado Esto va para largo No hombre Vengo sangrado Cuidado con los volandrios Me gusta muchísimo Cuando se superponen los efectos Es mi cosa favorita ¿Qué está pasando? Venga hombre Un sangradito más No pido tanto Solo uno Sangra Me cago en todo Te rasco un poco la espalda Si te apetece Venga Easy peasy Tío su resistencia Es porque En este juego Cada vez que Infliges un estado alterado A un bicho Cual sea No importa si es un boss Un animal De estos que les metes Sangrado de un toque Ni nada Todo en el juego Recibe un Como Un stack De resistencia A ese estado alterado Concretamente Y pues como a este Le hemos hecho sangrar Ya todas las veces Pues tenía la resistencia Maxeada Y pues por eso No podía hacerle sangrar Pero bueno Con un poquito de paciencia Todo se puede Y no sé si hice lo de paches Tenemos que mirarlo Quiero decir Se ha asustado Vale Pensión del volcán ¿Cómo se iba? ¿Por aquí? Supóngame por aquí O por aquí O por aquí está El puente cortado Nunca me acuerdo De cómo demonios Se llega ¿Por aquí está? ¿Por aquí está? ¿Por aquí está?